hola buenas en este vídeo os traigo una guía previa de el nuevo modo el storm disaster o la plaga el desastre de la plaga que ya ha llegado en europa al menos en américa llegaron las horas a hundrester rail entonces aquí en prueba nos han dejado una pequeña guía yo lo he jugado en la beta vale así que puedo confirmar todo lo que está aquí es bastante difícil como dijeran en las primeras líneas puede ser más difícil y puede ser considerado el modo más difícil de juego disponible hasta ahora vale los enemigos llegan hasta nivel 95 necesitas ir progresando ir desbloqueando nodos que te van aumentando el poder permanentemente dentro del juego así que hay un momento en que podéis conseguir hacerlo es importante de hacer como ves aquí te da 4.500 jades aparte de otras cosas que eran dos arenas de éstas de las que te dejan modificar un ítem y hacerlo más o menos con el main está que tú quieras así que es bastante interesante debe de hacer de verdad bastante divertido tenemos lampillas vale que como en el modo normal del unión simulado pues podemos escoger preservación esa conservación reminiscencia, necilidad, abundancia, cacería, destrucción, la copa que nos ha dado el nombre y tenemos propagación que es la nueva que la desbloqueamos al final para el modo normal cuando hayamos completado la última dificultad cuando entras por primera vez tienes que elegir una tendrás que elegir una durante el tutorial nada podemos elegir una y luego en el segundo hay como dos niveles que son el tutorial a partir del tercero es cuando empieza lo bueno cuando se desbloquean los los menús vale de ir subiendo ahí las diferentes vías así que el primero y el segundo lo puedes hacer fácilmente y a partir del tercero es cuando es un polla más complicado vale entonces las vías aquí rabia nos implica bastantes cosas tenemos el efecto de dimensión que os pongo un ejemplo de destrucción vale cuando entras en la en el primero y segundo plano que hay tres planos son como tres 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 zonas vale que tiene que pasar transforma dos dominios en dominios de élite eso sería el efecto de dimensión luego el efecto continuo cuando consigues una victoria en el dominio de élite obtienes una bendición extra y por cada batalla ganada aumenta el daño que haces entonces depende de la vía que elijas por irá mejor a unos personajes o a otros vale obviamente por la de el atión le va bien a la clara al linduan y a la jerta la decisión le va bien a todos la de cacería pero va bien a todos realmente la de abundancia tienes que tener un healer la enigilidad recomendado que hasta vale la de reminiscencia jepard o 7 de marzo la de preservación también el jepard a 7 de marzo y el prota de 13 caminos y la de propagación que es la nueva que es de ataques básicos el invivido lunae o la quinque o el blade que también aparte de todo esto cuáles son las mejores vías para empezar aquí la más la que más recomiendan y yo también la recomiendo era la abundancia porque si al principio es muy fácil pero a partir de la tercera o van a guayesotear porque a partir de la tercera os puede venir un boss como ha pasado a mí te viene el tiervo tira un rayo a un objetivo y tiene un segundo ataque el mismo turno mete una jornada a todo el grupo y ya se está muerto un personaje y no te da tiempo a curarte ni en lucha te lo dejas justamente al 51% o 55% y te mata al personaje así que abundancia que te va a aumentar la vida te va a aumentar las fuentes de killing es la más segura para jugar la de preservación si tenéis al jepard solamente si tenéis al jepard la de preservación también es muy buena ni si tenéis a kafka no castería ya sería la de matar enemigos antes de que te mate a ti vale pero coger también habilidades defensivas durante durante el un poco va a hacer falta luego tenemos el interplay el interplay es como una mezcla entre vías vale cada vía tiene como dos posibles por ejemplo destrucción tiene preservación y tiene el adión si cogemos esto es básicamente si cogemos tres de las tres de la principal nos dan el poder de siempre y luego si cogemos tres de la secundaria nos dan como un segundo poder como si tenemos discusiones como preservación no usar la resonancia debía que usará que cualquier personaje que tenga menos del 50 por ciento de vida gane un escudo igual al 40 por ciento pues básicamente como al usar la resonancia de destrucción te quitas vida te dejas bajo de vida pues te pones el escudo automáticamente hay como combinaciones que es la que me tengo pensado usar yo con la gasta si te pones cacería después de usar la resonancia de vía por cada tipo de debuffo quemadura o todos los tipos de bufos el objetivo enemigo es infligida parte con cada debuffo que tenga el enemigo te da un advance forward te adelanta la acción de todos los aliados x por ciento y te pones propagación que esta sea la mejor para poner con negilidad el ataque básico causa a todos los dos de los enemigos que exploten y hagan 40 por ciento de esos estatus vale entonces con tu healer con tus supports que peguen a los ataques van a ir explotando también los dos sería la mejor negilidad propagación para el colactivo vale si quieres ir más defensivo pues abundancia con negilidad o abundancia con propagación son las dos que tienen luego tenemos el communing trail que esto sería lo que nos va a hacer progresar veréis que cuando desbloquee la dificultad 3 tenéis dos menús nuevos el de communing trail y tenéis otro que es en el que subir los niveles o van poniendo como objetivos lo primero que han obtenido 750 de las monedas el segundo x combate tenéis que ir haciéndose los objetivos llevando puntos a cada una a una oa dos de las vías y así las vais subiendo vale y por ejemplo de destrucción cuando llegas a tener un punto te da 12 por ciento ataque permanente no tienes que estar usando la vida de estudio o sea tenéis que la cosa el objetivo final es subir todas las vías a nivel 20 y obtener todos los efectos permanentes para cuando jugues vale es decir jugando vas haciendo un run tras otro cada irán mejorando porque irá siendo más fuerte de vez en cuando tienes aquel sumario todo lo que te da al final te da la de los follow ups de los ataques adicionales te da más daño a ataques adicionales más daño a resonancia y más daño crítico la destrucción de ataque daño de resonancia y daño recibido menos velocidad daño de resonancia y crítico abundancia de la vida máxima y recuperación de vida o sea cada cada vez te da lo que da para ella lo que más le interesa a ella pero aparte sólo dar al resto de vías la forma de crear equipos nos dicen aquí unos ejemplos vale de un nuevo jugador pues susan pelan la tasa y el tratamiento la van a recomendar mucho porque era la dan gratis y sería de los es cero de los mejores es cero de los cuatro estrellas vale así que no es un ejemplo es a la que también la que está muy bien más que más en el modo este es importante llevar un healer y un tanque si estáis acostumbrados a jugar en plan de con dos supports probarlo si sabéis pasar más 10 probarlo pero habrá un momento en el que os va a costar o sea yo tengo pensado a ir lucha y tanque y el prueba de fuego y lo más seguro que la casca y algún support más para ella probaré la petición es que las genéricas tenemos aquí la de cuando la típica no de destrucción de que te baja la vida todos los personajes por iguales hasta las mejores siempre está la de que cuando la de cuando ataca seis veces se congela un enemigo y la de que cuando un aliado cura todos los otros galeos curados recuperan también vida pero nos recomiendo aquí ser defensivos no vayáis a saco porque os van a one shotear muchas veces vale y luego por último tenemos aquí unos consejos vale céntrate en hacer todos los challenges del trail of the pathfinder para conseguir los bonus lo que hemos hablado arriba tienes que jugar hasta al menos en la dificultad 3 para conseguir hacerlos los retos vale el trail of the pathfinder así que en el nivel 3 cuando lleguéis es donde ya tenéis que empezar a farmear para subir todos los niveles asegúrate de comprobar los bonos que conseguirás en el communing trail para intentar no ver capear los stats si tienes un personaje tengas 100% de crítico quítate una pieza de crítico porque te van a dar más estás de crítico durante el de cacería de la guerra inicialmente podrás hacer auto la dificultad 3 con un equipo decente pero más de la dificultad 3 ya va a ser complicado elige un campo una vía que corresponda a las a la fuerza que tengas tú a los problemas que tengas vale entonces ahí partes del paciente en la misión de paciente que te requerirán en matar ganchitos entonces elige la cacería por ejemplo si necesitas matar muchos enemigos de dije descripción entonces va jugando con cada una de las piezas para hacerlo más fácil entonces dos personajes defensivos lo recomiendan muchísimo vale un persona que peta escudos o tal y un gil en la mejor forma de jugar la más cómoda tendrás muchísimas potenciaciones con lo que hemos hablado arriba lo único que no hay no se potencia son los la reducción de defensa así que pela y si no el world tiene un plus 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 vale en este modo porque no hay nada que potenciar la reducción de defensa si tienes a pela utilización del world usa recomendado vale consideramos usar doble dps también porque como tienes os quedan tantos grupos pues llevar donde después después puede ayudar también depende de tu forma de jugar y luego por aquí abajo pues las blessings defensivas las que han hablado arriba las recomendadas la de repartir el daño destrucción es muy importante la de la curación la de congelar y al menos intentar aquí activar los inter inter interplay bonus también vale para al menos uno podéis activar gastados todos ya puedes lo que hemos hablado antes de si coger ni calidad pues puedes cogerte tres de una y tres de otra y tienes los dos activos y aquí nos dice que el invito de una es el mejor personaje para usar en el minijuego de el de romperlos las vasijas para las vasijas y en el de los tachitos básicamente con su habilidad la plaza me hace el clic y rompes todo vale así que si tenéis a invito de una pero esto sería una guía así inicial antes de ponerme yo pero va a dar bastante de que hablar sobre todo de la última dificultad va a estar bastante entretenido así que si os ha gustado el vídeo sabéis aquí en el centro de la pantalla os dejo mi anterior vídeo por si os interesa y hasta aquí va a ser este vídeo nos vemos el próximo vídeo adiós